Música Estamos en modalidad K-1, como bien decimos anteriormente Una modalidad que en principio era un circuito, año 1993 por Gigi Y aconsejado por Akira Maeda, fundó la organización K-1 En ese mismo año se celebra la primera edición de K-1 World Grand Prix Era una franquicia y pasó a ser un deporte, un caso inusual Que una franquicia pase a ser un deporte y se mantenga como un deporte insólito Por eso se dice K-1 Rules, reglas de K-1 Porque en realidad, claro, el K-1 es un nombre que está registrado Lo loco, querida Paloma, es que se empezó a instalar tanto el K-1 que fue un deporte Sí, sí, sí Hoy día ya es una modalidad independiente Muy bien Facundo Platinado ¿Qué podemos decir de los competidores? El Platinado, Facundo Suárez, 31 años, 16 peleas ganadas, 7 derrotas, 5 por knockout Es titular de los títulos WKF y WGP y su equipo el PFC del Picante Tremendo derecha de Facundo, atención El campeón del WGP, la estrellita del Picante Risque Está en esta noche de Invictus Bosch Tour Mientras que su rival, Juan Martín Bauza, le dicen el ratón, como bien lo dice Se gata Caño con el dinero ¡Opa! Tremenda derecha, tremenda derecha de Facundo Suárez Que no acusa, pero para mí fue caída Sí, sí, fue caída, fue knockdown, la sintió Bueno, creo que no estaba necesitando la cuenta, pero sí la caída fue producto del golpe, ¿no? Tiene 27 años, 14 triunfos, 4 derrotas, 3 empates Está entrando tremenda hacia la derecha de Facundo Y la izquierda también Buen ancho ahora, derecha Está muy bien Facundo con los golpes de puño Está muy, pero muy bien Facundo Está recibiendo el ratón Derecha El hombre del dollo serpiente Derecha ahora Otra derecha más de Facundo Gancho, izquierda Otra derecha más Hace poquito lo filmamos a Facundo para el evento anterior Estaba más rellenito Ahora ya tiene abdominales, ¿cómo hacen? Paran de comer, entrenan muchísimo Y a pesar de la pandemia han encontrado la manera de mantenerse en forma Izquierda Va con rodilla ahora Bausa Esca uno, son tres rounds de 3 por 1 Derecha ahora de Facundo Lo está siguiendo, lo persigue Va con derecha, con izquierda Atención que se filtró y ahora fue de izquierda más Ya van tres caídas en este round Pero no fue cuenta Derecha ahora de Bausa Otra derecha más Patada de la zona media De Facundo Va con izquierda Tambaleante Bausa, ¿no? Es que ha recibido muchísimo castigo El ratón Este round sí que No hay dudas De quién lo está ganando Sí Izquierda ahora de Bausa Patada alta de Bausa Y se nos fue, señores El primer round Bastante vibrante Ganó Facundo este round Para mí, eso que opinas vos Ahora sí que no hay ninguna duda Tres veces lo tiró al piso Hubo golpes clarísimos De lleno en el rostro Rodolfo Arce Que estuvo mediando De árbitro en este combate Felicitamos también A nuestra productora Besalel Producciones Que es quien lleva a cabo La parte técnica De este evento audiovisual La verdad que sí Un abrazo a todos los chicos de Besalel Analia Malny Que además de estar aquí produciendo Se ocupa de mi maquillaje Entre otras cosas Un beso para Analia también Para todos Los que componen Invictus Deluxe Championship Y también para aquellos Que hicieron posible este evento Mediante Bosch Tour Carlos Suárez y Christian Bosch Que fueron los organizadores De esta velada Vamos con el segundo round Velada de lujo Facundo Tierra derecha Lou de vuelta Facundo Patada alta Derecha Derecha Bueno derecha Atención Sí Es cuenta Es cuenta Es cuenta eso O no Paloma Para que sea cuenta Tiene que estar En riesgo La integridad física De la atleta No hay cuenta de protección Me parece Se levanta como un resorte Igual el rival Parece que O sea Se cae para levantarse rápido Sí Y también ha vuelto Con energía En este segundo round Se lo ve agresivo Pero Lo está pasando por encima Facundo A Juan Martín Pierda Gancho Dígalo Bien trabajado Facundo Otra derecha Otra derecha Parece un perro Embravecido Siempre tiene que haber Un platinado En una velada De King Boxer Es ley Desde el año 1996 De hecho Facundo ahora Atención Que quedó de espaldas A lo Adrian Bronner Con Maidana Si esto fuera de MMA Habrían pasado tantas cosas Una gran jornada De King Boxing A uno y full contact La verdad que sí Yo me emociono Cuando van a la espalda Porque pienso En técnicas Que bueno No están permitidas En este reglamento Pero seguimos aprendiendo Cada día Un poco más De las diferencias Entre las distintas modalidades Estamos en modalidad A uno Me gusta la manera En que tira El upper Facundo Suárez Me parece que Ese upper Podría ser un knockout El 30 de marzo Del 2010 El K1 Se filmó En 3D Siendo el primer evento Filmado en 3D En la historia ¿Qué significa Filmar en 3D? Fue filmado Con cámaras En 3D ¿Para verlo Con los anteojitos? Claro Increíble Qué buena derecha El cuerpo ahora De Facundo Y la boleada ¿Cómo busca esa boleada? Me gusta la patada Me gusta como tira La frontal Bausá Buen ancho Ahora de Facundo Resiste Y da pelea A Bausá Sí Y esa frontal ¿Tiene algo que ver Con el patón? Bausá Puede ser Puede ser Volvió a caer Volvió a caer Cada vez Más amplia La superioridad De Facundo Suárez Buena rodilla Ahora de Facundo Y va al piso Bausá Y le hace cuenta A Rodo Bueno Cuando no esperábamos La cuenta Bueno En esta oportunidad Se lo vio más sentido En la caída Sí Y se acabó el round Se fue el segundo round Y ahora sí Bueno Todo para Facundo ¿No? Sin lugar a dudas Creo que ahora No hay chance De que haya Ningún tipo De discrepancia Entre la mesa De jueces Y la mesa De comentaristas Increíble Querida Paloma Se fue El segundo round ¿No? Que era el tercero Y último Así es De esta penúltima Peleada de la noche Donde hemos visto De todo Golpes Patadas Rodillas voladoras Giros de puño Todo tipo de técnicas De striking Y todas las modalidades Posibles Dentro del plano Del striking Hay un debate En si hay que nombrarlo En inglés O en español ¿Cómo dirías Striking en español? ¿Golpeo? No Estaba combatiendo De parado Claro Pero queda feo Porque aparte De parado También se pueden hacer Otras cosas De parado Se puede hacer judo Se puede hacer lucha ¿Qué más Paloma? Digamos golpeo Me quise tener Un camino sinuoso Último round Izquierda Al cuerpo de Facundo Qué insistente Que está Facundo Qué nocivo Que es para combatir Es como una polvorita Todo el tiempo Quiere encontrar el golpe Patada alta ahora De Bausa Están amarrados Con la guardia arriba Bausa Izquierda Buen gancho ahora de Facundo Back on low Frontal Responde bien Con patada alta Bausa Derecha-izquierda Izquierda ahora Va con gancho Se empezó a hacer un poquito Trabada la pelea Si no tiene la misma Intensidad Que en los primeros Asaltos Creo que dejaron Bastante Bastante potencia Y bastante aire Sobre todo En el primer round Ahora se está quejando De golpe bajo El ratón Es decir El ratón Será por alguna Cuestión monetaria O por alguna Relacionada Con el aspecto físico Habría que preguntárselo Esperemos Pero no creo que lo entrevistemos Porque para mí Claramente va a ganar Suárez Muy bien Se nos va Este tercer round Izquierda-derecha Están amarrados ahora Qué linda pelea Que da Facundo Es vistoso para pelear Sí Izquierda-derecha Ahora de Facundo Va con low Perdón Con giro Patada en giro Izquierda-derecha Se despertó sobre el final El ratón Pero ya no tiene tiempo De dar la vuelta Es impresionante Que para la categoría Baja que son Facundo parece ser Un peleador Que pelea Que golpea fuerte Estamos hablando De hombres de 61 kilos Claro Yo quisiera ver A Brian Fernández Con Facundo Suárez También sería Una linda pelea En algún peso pactado Que puedan los dos Porque es 57 58 es uno Y 61 otro Por ahí en 59 o 60 Claro No hay tanta diferencia Quisiera ver esa pelea Derecha Ahora de Facundo Y quedan 10 segundos Para que se acabe Esta contienda Se nos fue Se nos fue El último round Paloma Y ahora Que ahora sí La decisión No está difícil Para mí Facundo Suárez Es quien se va a llevar La victoria Estamos esperando Nada más que Una ratificación Por parte de los jueces Porque en este caso Realmente No hubo muchas dudas El knockdown La caída Y la superioridad técnica Quería ponerle un toque original Vamos con el fallo De este combate Señoras y señores Mereciben el aplauso Para la victoria ¡Vamos con la victoria! En el final de la victoria Haga con la victoria Y el próximo Jallo Haga con la victoria ¡ branching velocity! ¡Haga con la victoria! ¡Vámonos! 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 Facundo Suárez retiene el título Box Tour y, como bien decíamos, era una victoria asegurada para Facundo, ¿no? Así es, fue una de las peleas más claras en ese sentido. Y vamos a ver quién nos puede contar en el reportaje. Así es, victoria de Facundo. Y ambos se llevan un regalo de Say School, Argentina.